El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el día de hoy hizo gran alarde de su poderío militar, encabezando la lista con Satán, el misil más poderoso de la humanidad y dejando en claro que ahora ellos son la potencia mundial más importante. Estados Unidos guarda silencio. Abel Álvarez nos amplía. El líder ruso, Vladimir Putin, puso a temblar al mundo. En su discurso del Estado de la Nación difundió estas imágenes que muestran el alcance y poder del misil balístico intercontinental más poderoso del mundo, que tiene una fuerza destructiva de 2.000 veces más que la bomba de Hiroshima. Después de ver las imágenes del misil Satán como ha sido bautizado, ya nadie podrá dormir tranquilo. El cohete tiene la capacidad de surcar los mares y cruzar los cielos, burlando las defensas del adversario hasta llegar a su destino. En las imágenes se aprecia que el objetivo es la península de Florida, algo que provocó protestas por parte de Estados Unidos. Si alguien pensó que la vieja idea de destrucción masiva había pasado, está muy equivocado. Además de Satán, Putin dio a conocer otros misiles nucleares que pueden ser lanzados por submarinos o aviones y que superan 10 veces la velocidad del sonido y tiene un alcance de más de 200 kilómetros. Con esta demostración, Rusia proclama su superioridad militar en el mundo, un puesto que le correspondería a Estados Unidos, pero que el presidente Donald Trump se ha dejado arrebatar. Soy Abel Álvarez, cierre de edición.